Tras haberse llevado a cabo las elecciones de la Universidad Francisco de Paula Santander para elegir el nuevo rector del alma mater, en donde Héctor Parra fue quien tuvo mayor votación, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo en Norte de Santander la nulidad de la elección, porque según lo manifestado en una demanda, Parra no estaba habilitado para practicar en el proceso de escogencia para el cargo de rector. Frente a esto, el profesional del derecho da su pensamiento jurídico de la información. Uno cuando realiza la situación del profesor Parra, encuentra dos situaciones jurídicas que se presentan en ese caso. En principio existe una presunta inhabilidad para poder inscribirse en razón a que tenía o ya le había sido concedida la pensión de vejez, pero al momento de la elección, en el decurso entre la inscripción y la elección, se emite un decreto presidencial que habilita para esos casos que la persona pueda ocupar el cargo de director. En consecuencia, considero yo que existe un principio de favorabilidad al momento de la posesión, en principio, porque en este momento él no tendría ninguna inhabilidad en ese momento. Él podría considerarse tendría una inhabilidad para ser inscrito como candidato, la cual no fue decretado en su momento y ya lo dejaron participar. En consecuencia, considero yo que el caso del profesor Parra va a ser fallado en consideración a sus principios a favor de él. Es por esto que el tribunal cuenta con 20 días para decidir sobre el caso del rector de la Universidad Francisco de Paula Santander. Comunidad educativa y administrativa se encuentra a la espera de lo que pueda pasar con el fallo.